Para Norita, para Nadia, para Verónica y Cecilia Yo quisiera poder ver el tiempo para Cuando estoy contigo para poder vivir mil momentos de amor Que no consigo en mi imaginación Yo me pongo a pensar Y antes yo le vivo solo conmigo Mil pecados de amor Que yo quiero estrenar Solo contigo Y es que cuando te veo Siento fuego en el cuerpo Siento piebre en el alma Si mis viejos pecados Ya los tengo pagados Tú me haces otra vez Me arrodillo a los pies De la primera mujer Encuentro y pienso en ti Y quisiera poder Darte un beso Y después Y después Enloquecer Y es que cuando te veo Tengo fuego en el cuerpo Tengo fuego en el cuerpo Siento piebre en el alma Si mis viejos pecados Si mis viejos pecados De tu entrega De tus huesos Tus caricias De tu espera Debe ser un privilegio Estar contigo Al que vive contigo Al que vive contigo Yo lo envidio Yo lo envidio Porque él tuvo mejor suerte Mientras él Se deleita Con tenerte Para mí Solo es bonito Ser mi amigo Al que vive contigo Al que vive contigo Contigo Me daría Cuantas cosas Me pidiera Todo en verde Y hoy en una primavera Porque una noche Junto a ti Me permitiera Y hoy en una primavera Y hoy en una primavera Donde vive contigo Contigo Al que vive contigo 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 Mi querida amiga Los pasos Que sigo La, 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 la 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 La, 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 la. Gracias.